Hacemos un repaso de lo más impactante en el quinto capítulo de Luis Miguel, la serie. Foto tomada de la web volvió a pasar una vez más, el nuevo capítulo de la serie de Luis Miguel nos dejó una canción en la cabeza, de pronto flash, pero hagamos un breve recuento de los momentos más emocionantes de la serie en este quinto capítulo de Luis Miguel, la serie, de acuerdo con Actitud FM. Comencemos con la primera escena del capítulo, donde se ve a Luis Miguel de unos 18 años recibiendo sexo oral y después teniendo sexo con una azafata, a la que, como buen galán, le dice, yo te... Llamo, seguida del maltrato a la fan, si los hemos visto esta grosería por parte de muchos artistas, pero no nos lo esperábamos de, el sol, eso sí que nos rompió el corazón en esta escena. Después vimos a un Luis Miguel de unos escasos 12 años donde cantó por primera vez en el programa dominical, siempre en domingo, pero tras abandonar el escenario Luisito Rey le dijo, lo hiciste todo mal, bueno, no así literalmente, pero casi, y todos vimos que el pequeño, sol, lo dio todo. Estos son todos los ganadores de los Bilboar 2018 pero todos nos quedamos con cara de que, cuando el doc no se da cuenta de que Fabiola no es una modelo a pesar de que las modelos iban vestidas diferentes a la fan, ella se ve dulce e inocente y no corrompida por el mundo del espectáculo. Tal vez lo más feo fue ver que a Luis Miguel no le interesó saber que traía dos personas en el auto que iba manejando y este cae al mar por ir a alta velocidad, aún peor la impotencia al ver que no encontraban a la dulce Fabiola. Todos hemos visto el trato de Rosy hacia Luis Miguel pero en este quinto capítulo vimos el desapego del cantante tal vez influenciado por la fiesta, las mujeres y el alcohol. Entonces Rosy acude con Luis Miguel para contarle que su papá tomó dinero y él le contesta de la peor manera, con un, quieres que además de traer todo el dinero también haga tu trabajo y el de tu esposo, y la pobre Rosy. Hasta le dice, te desconozco, Miki, después de que pusiera la vida de dos personas en riesgo por manejar a alta velocidad Hugo la pasó super mal en este capítulo, y para el final, el maldito de Luis Miguel ni siquiera le contesta. Pero lo peor fue cuando termino el capítulo y no paso nada que alimentaran nuestras especulaciones con el embarazo de Stephanie Salas. Optima